Planta tus pies como dos raíces, con ese tumbao puede que me hechice Cuidao que no te pise, mamita con cautela, sacude la tela en el nombre de tu abuela Mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara, mi tormentita huracanada, mi Santa Clara No voy a dejar que pise ninguna cosa rara, voy a prender las velas pa' que no te pase nada Aquí no hay cuchillos ni pistolas, aquí hay mucha, 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 mucha cacerola Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola, aquí todo es melaza, nada de pangola Te voy a pintar la playa azul crayola, fuimos nos que vámonos que fuimos nos en Yola Si no hay Yola lo seguimos de rola, pa' que, pa' que veas como flota tu cola Cuando te vi me dio mucha cosquilla, fue como tener a cuarenta hormigas Rascándome la barriga, tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás quietilla Me llevaste el pantalón, tú eras una pilla, vamos a embarrarnos en una tortilla Vamos a hacer tembleque mezclao con natilla, me como tu madera con toy polilla Ella, 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 ella Quiero ver las toitas, las jirafas Quiero que me pataleen a ver quién se zafa Revolviendo la masa, quiero cuatro tazas de zanahoria con calabaza Tú me llevas volando por el campo, despegado del piso, caminando en zanco Con una canasta de patanco, pa' caminarle por encima a los barcos Hasta llegarle a tu cordillera, la que me sana de todo, la curandera Por ahí hay rumores de que tú eres la suerte de todos los colores Un huerto repleto de frijoles, mucho collal adornado con caracoles Tu nombre me salió en las tres tarjetas, me lo dijeron los cometas Que me meta hasta el fondo sin chapaleta Que me fuera en el viaje sin maleta Para darle la vuelta completa a todo el planeta en una colchoneta Pasa, 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 patea la suela Vamos a enroscar la arandela Dame, 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 dame un poco de Nutella Contigo yo me voy sin na' a capela Ella, 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 ella Ella, ella, ella ¡Gracias!